...que ir a la India, porque a pesar de que hay una prohibición en Nueva Delhi para el uso de pirotecnia, los ciudadanos no le han hecho caso y la ignoraron por completo durante el festival tradicional Dilawí. Esta celebración, conocida como el Festival Indú de las Luces, simboliza la victoria del bien sobre el mal y conmemora el regreso del señor Rama tras 14 años de exilio. La prohibición cubre la región de la capital nacional, pero los festejos mantienen las tradicionales exhibiciones pirotécnicas, lo que plantea desafíos para el control de la calidad del aire en la zona. Muchas veces esta región del mundo es noticia por las tragedias que suceden en fábricas ilegales de pirotecnia y su prohibición es una de las medidas adoptadas por las autoridades para poder evitar este tipo de situaciones que no se vieron durante este festival en Nueva Delhi.